Graba Los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel La caricia y la coculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu vida está Estampa vacera, fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera Te llevas y a los aguanes y a los patios encantados Te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados Peredita que se arrugia con tafe tan exportado Tacón de chapín de cenas y fustes almidonados Es un camino alegre con luz de lunao de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera Al andaranda No